Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende Le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra Y la acepta inmediatamente con alegría Pero como es inconstante no la deja echar raíces Y apenas deviene una tribulación o una persecución por causa de la palabra sucumbe Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra Pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas La sofocan y queda sin fruto En cambio, lo sembrado en tierra buena Representa a quienes oyen la palabra La entienden y dan fruto Unos el ciento por uno Otros el setenta Y otros el treinta Palabra del Señor Comentario al Evangelio Quienes oyen la palabra y la entienden y dan fruto Jesús es desde siempre Desde la creación del mundo y su encarnación en María La palabra de Dios Padre Cuando escuchamos el presente Evangelio Esforcémonos en entender que la misión de Jesús es esta Comunicarnos la vida y el amor que tiene con su Padre y el Espíritu No es gratuita la parábola del sembrador y de las semillas de parábola que caen en los distintos tipos de terreno Es cierto que Jesús está enseñando Pero en cuanto al tema de la palabra se implica hasta lo más profundo Sabe que no todos somos buena tierra Que muchas de sus palabras que tienen el valor de palabra de Dios se perderán Y sin embargo Tanto para Él como para sus discípulos El ejercicio de la siembra se sostiene al centro de la misión En cuanto a quienes recibimos esta palabra Jesús nos muestra cuatro actitudes en la misma persona Quien escucha sin entender No basta oír Hay que interpretar y asimilar Se trata de aceptar el mensaje de Dios como norma de vida Hay otros cuyo corazón es pedregoso Y no permiten que la palabra eche raíces Sucede cuando somos superficiales e inconstantes en nuestra relación con Dios y con los demás Algunos más tenemos un terreno ocupado por espinos Es decir, preocupaciones de la vida o la seducción de las posesiones Aquí la palabra se ahoga y se vuelve estéril Finalmente, hay quienes tienen el corazón como una tierra buena Son quienes saben escuchar la palabra La entienden y la hacen vida ¿Qué fruto da la semilla de la palabra de Dios en la tierra de mi corazón? Esta es una producción de Fiat Lux ¡Gracias! 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 ¡Gracias!